¿En serio pensás dedicarte a la música? Sí. Pero vos cachás que en este país nadie vive del arte, menos de la música. ¿Vos cachás eso, no? No, no lo sé vos. ¿Por qué no te consiguió una pega este verano? Y así con los ahora y con la familia. Déjate huevear, Martín. Córtala. Volver a comenzar. Es un óvulo de extrañas coincidencias. 24-7. Vamos allá. Volver a comenzar. No puedo creer al letrista que hoy día va a llegar a la casa. Hacía mucho tiempo que no estaba tan ansioso con una entrevista. Con una conversación, con una junta. Vamos. Compadre, qué felicidad. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerlo acá. Gracias por invitarme a su casa. No pues, gracias a usted por venir. Permiso. Blanquita. Qué bonito. ¿Cómo estás Blanquita? Sí. ¿Cómo estás Blanquita? Ay, menos mal. Me dijeron que podías morderme. No. Me gustan los perros. ¿Te gustan los perros? Sí. Y los gatos y todos los animales, en verdad. Sí. Algunos igual me los como, pero... No. Me gustaría no hacerlo en algún momento. Sí. Oye, ¿cómo anda la perna? ¿Lulu? ¿Está medio coja? Estoy bien. Sí, sí. Es que estaba jugando a la pelota recién. Y cobré con un rodillazo en un cachete. ¿Sí? Y me duele un poco al caminar, pero... Pero... Todo bien. ¿Y cuál es tu puesto? Yo juego más bien al medio. Me gusta jugar al medio. Me gusta así como el estilo que ya no existe. De Valdivia. Joven Pirlo. Ah, ya. O sea. Pero jamás... Se pasa en profundidad. Claro, claro. Esa pared, esa cosa. Claro, el... El tiempista, como le dices. Claro. Pero no sé si me resulta tanto así. Es la proyección que yo tengo. Además que nos volaron la raja hoy día también. Sí. Pero bueno. Una derrota. Una derrota más. A ver si pasa. Hay que perder, hay que perder. Hay que perder, hay que perder. Aquí esta usted la conoce, ¿no? Por supuesto. Nuestra tenia. ¿Cómo estás? Bienito. Buen día. ¿Cómo echamos nuestra astilla aquí, vos? Mira. Sí. O sea, en volápice un poquito. Caca delante, pero... Sí, pero qué importa. Ahí está. ¿No es el primero? Sí, no es el primero. Ahí está una ventilación que le hice. De repente está muy caliente. Pero solo en el pie izquierdo. Solo en el pie izquierdo, sí. Pero se ven buenas, tubulares. Yo aquí tengo unas rojillas porque para que le hagan con la Junta. Ando con los colores institucionales. Ah, bien. Ando con la combi ahí. Sí, a blanco, rojo. La Junta es Tora. Ahí está. Oye, por favor. Ajá. Mira cómo lo estamos esperando. Comida china. Guau. Mira cómo lo estamos esperando. Te voy a hacer una confesión. Sí o no tenía hace mucho tiempo que yo quería que tú vinieras a este programa. Yo no sabía si tú te estáis quebrando. No, no. No sabía si te estáis poniendo color. Oye, te tenía un homenaje en los premios en la Junta. Iba a calentar al público con una canción tuya y todo. Y los chicos me dijeron, no, si no viene, anda. No, porque anda trabajando en otro lado. ¿Sí? Sí, anda trabajando. Pero te echamos de menos. Te echamos de menos. Te echamos de menos. Ah, y te teníamos que... Entonces, este programa, Ateneo, yo lo voy a hacer de una manera distinta. Traje mi cuaderno, mi roqueta. La tengo acá. Aquí está. Y va a ser el primer capítulo de la Junta, que además voy a hacer con lentes. Porque tener un letrista como tú acá, ¿no es cierto? A esta tarea de... Gracias. Gracias por eso. ¿De dónde venía ahora del peloteo, no? Sí, ahora estamos jugando ahí con Chalí y después me vine con mi amigo que está por ahí. Que quería conocer a... Polio César. Ahí estamos, compadre. Ahí estamos, ah. Ateneo te veo clarita. Yo te quiero saber. Lente. Yo a usted lo veo pero luminoso, ah. Sí, te brillaste. ¿Ah? Lo veo... Puede ser. Estoy un poco sudado, la ansiedad. Quiero que el público sepa porque estoy tan contento y tan emocionado de tener a nuestro invitado aquí. No sé quién está sentado frente a mí realmente. No sé si está... Mr. Rafos. No sé si está aquí... Miserable con suerte. No sé si está aquí frente a mí Henry Cancura. No sé si está aquí con nosotros Fortunato el Fontanero. No sé si está frente a mí el trovador del water o simplemente Matías Chinaski. ¿Qué edad es tú hoy día? ¿Quién vino para acá, weón? No, es que son todos... Somos todos el mismo, weón. No me acuerdo cómo se llama la película pero... Tiene altas personalidades, ese soy yo más o menos. Pero no cambia tanto la personalidad en los nombres sino que más bien cambia la disciplina que hacemos. Claro, la disciplina que estoy haciendo en ese contexto. Por eso tiene nombres distintos pero en verdad siempre soy yo. Oye Matías, pero la necesidad hace el órgano, el hueveo hace la alegría, esto es un peluceo o de repente no podías ser el mismo que hacía la pista, no podías ser el mismo que querías tener tres hueones escribiendo tus canciones. Sí, es que es como... viene más bien como de la influencia de los... quizás de los escritores que se ponían su... ...seudónimo... Su alterego. Claro, y por ahí venía pero... Pero claro, también viene por el huevo. En el Miserables con Suerte particularmente todos los nombres de los productores son puros nombres de huevo así como... Alambrito o weas así, Elsa Polindo, cosas así. Pero nombres de apellido. Oye, eh... Pero tengo un poco de sed, ¿no? Tienes un poquito de agua. Sí. Un poquito de agua sin... de la llave. Me emocioné con tus presentaciones y... ¿y qué hueá toma cada uno de estos? ¿O querés agua más? Todos toman agua. Todos toman agua. De la llave si quieres. Todos toman todo. Entero seco. Tienes un vaso de agua, tampoco nos quebremos tanto con la hueá. ¿Cómo? ¿Cuál fue tu primer...? Tu primera... poesía, hueá. Cuando escribiste una hueá y dijiste, hueá, ¿dónde salió esta hueá? Cuando iba en el colegio, había una hueá que se llamaba Carteo. Yo iba en el liceo de aplicación y era un colegio de puro hombre. Entonces se hacía el Carteo con... eh... colegios de mujeres. En ese tiempo, me acuerdo, el Liceo 1 puede ser. Y había un hueón que quería hacer Carteo con otra loca, pero... escribía con las hueás. Y me decía... y me decía a mí, escríbeme las cartas. Y parece que yo le ponía bueno. ¿Qué ya tenía ahí? ¿Qué ya tenía ahí? Ahí... en... tercero medio o algo así. Ya. Muchas gracias. Déjame pasar este urgente, ¿ah? Te paso este urgente. Muchas gracias. Qué bonito, rulo. Qué inatable momento. Ay, qué rico. Gracias. Oye, ya. Y bueno... Tercero medio. Carteo. Y por ahí, como las carteos, me di cuenta que como que tenía un poquito de buena redacción. Pero así de poesía. Nunca he escrito una poesía. Por eso yo digo que no soy poeta. Y cuando dicen como que es poeta, yo no soy poeta en verdad. Soy... ¿Y por qué tanto hueón dice que eres poeta? No sé, porque deben pensar que palabras bien ubicadas en el espacio-tiempo lo relacionan... ¿O tú no te sentís así? No, yo no me siento poeta. Y la gente te ve así a lo mejor. Yo creo que la gente... Claro, me ve así porque lo han dicho. Pero yo no me siento poeta porque yo nunca he escrito una poesía ni he escrito un libro de poema. Yo escribo canciones y sin la música no podría escribir las palabras que he escrito durante toda mi vida. ¿Me entendís? Sin la música debajo no se me ocurren las mismas cosas que si estoy en el aire escribiendo nada así como... ¿La música te inspira? Claro. A mí me gusta la música. Yo soy más cancioneta que poeta. ¿Le gusta cancioneta? Claro. ¿Te puedo decir cancioneta y no poeta? Me encantaría. Ya. Buena cancioneta. ¿Por qué comida china? Me gusta la comida china. No sé por qué pero me gusta... Me acuerdo de cuando era chico iba a comer con mi familia. Y es como... Es que me gusta todo en verdad. Lo único que no me gusta es el pimentón. Esa agua es terrible mala. Pero... Todo lo demás me gusta. Si me había puesto un arroz con una vienesa o un arroz con huevo igual me lo pongo. Ya pero la comida china evoca nostalgia. Evoca nostalgia. Evoca nostalgia y es rica la agua. La chino le ponen para cocinar. Sí. Oye... Permiso. ¿Puedo proceder? Dale nomás. Porque yo como tengo mi croquia aquí... Tienes tanta música. La dieta del murciélago. Salvaje nostalgia. Ácido folclónico. El basurita. Sácate los zapatos y siéntate para mear. Baladí. Laberinto. Ventana abierta. Música para película. El tostador. La quinta pata del pescado. Para idolea. Hoy no me bañé. Este listado no son canciones pues huevo. Son discos. Son puros discos. Y más encima hay que agregar a los discos que has hecho con otros. Por ejemplo con la Brigida Orquística y otros más. Entonces... ¿Cómo tanta canción huevo? Si yo te soy sincero así del alma del alma. Pienso que no es tanto tampoco. Porque si alguien se dedica a eso todo el rato. Pero huevo que cantidad de discos que llega. Sí. Pero como tú dices no son todos con... Solo solo yo. Y creo que si alguien se dedica todo el rato. Y está pensando todo el rato en eso. Como que algo va a salir. Pues si no soy flojo. Así directamente. Me gusta hacer música nomás. Y es como se dio la circunstancia de la vida. Que puedo hacer solo música. Y eso es lo que hago. Y en verdad creo que es como lo único que hago bien. Entonces hago eso. Y como que pienso que corresponde tener altos discos. Si te dedicas y pensáis todo el rato en lo mismo. O sea para ti no son altos discos. No. Lo que tiene que ser nomás. Lo que tiene que ser falta todavía. Porque si no sería un acto de flojera esta hueá. Sí. Ah. Sería un vagoneta. Oye y tú ¿sabes cocinado o no? Sí. Pero... Perdón. Cocinarme para mí solo me da pajita. Soy un poquito ansioso. Y demorarme cuarenta minutos es comerme agua en tres minutos. Me... Así que no me cocino tanto. Solo cocino cuando... Me visita alguien o voy ande a alguien. Eh... Pero me gusta cocinar igual. ¿Y cuál es tu plato? Eh... Con vienesa. Pan con palta. Oye si no dijeramente pito algo. Ya. O le voy a bolsear a mi mamá. Debo decirlo. Ya. El bolseo a la mamá es como... Siempre está presente. Siempre está presente. Siempre está presente. Voy en la cleta a bolsearle a mi mamá. ¿Vivirle cerca? Sí. Relativamente. Más o menos. Pero por... Por ir a comer... Vale la pena. Vale la pena. Prefería andar la media hora en bicicleta que cocinar media hora para comer. Pues... Exactamente. ¿Cuál es el saborcito de la mamá que te gusta acá? Las legumbres. Mi mamá le aplica las legumbres. Haciendo cortes. Le preguntamos a Matías ¿cuál es su día perfecto? Y porque creo que aquí estamos... Estamos llegando al andar. Es que... Mira. ¿Para qué? No quiero ser calzonero pero yo te admiro. Gracias. Entonces yo dije oye hagámosle aquí el día perfecto a Matías. ¿Cuál es el día perfecto según Matías es? Que no haga calor. Está rico ¿no? ¿No hace calor? Perfecto. Cheque. Que haya comida china. ¿Qué hay en la mesa? Comida china. Una canción. Atenea. La mejor del mundo. La mejor de Chile. Mira cómo te tiene. ¿Pero qué canción? La que está sonando. ¿Viste? 3 de 4. Que no haga calor. Que haya comida china. Una canción. Y la última. Una cachita. Y... Escribí ese cuestionario muy tarde parece. Porque aquí yo no sé cómo solucionártelo porque igual también yo tengo mil límites porque... No, no, no estoy haciendo nada directamente. No, yo me encargo de eso después cuando me vaya. Es importante una cachita en la vida de Matías Chinesky ¿no? Para que sea un día lindo. Yo creo que es importante para la vida de todas las personas. Creo. O sea... Sí. ¿Voy a hablar por mí? Sí. Obviamente. ¿Quién no? ¿Quién no? Es que te queríamos dar tu día perfecto. Lo estoy teniendo. ¿Lo estás teniendo? El de 4 ya es perfecto igual. Voy a renunciar al cuarto porque estoy un poco cansado. Tengo un glúteo averiado así. Todo bien. Sí. No nos pongamos exigentes tampoco. ¿Se te ocurren, weá, de repente locas así de la nada? En tus procesos creativos estás buscando cosas, persiguiendo cosas. Vos de repente te asaltas algo y decís chucha esto lo voy a notar. Es un conjunto de todas. Pasa que uno empieza a buscar cuando empieza a faltar. Y de repente si me siento como que no he hecho nada y no se me ha ocurrido nada tampoco, empiezo a buscar ideas y pensar. Pero también funciona que se me ocurren cosas cuando, no sé, veo películas o leo algo o escucho canciones igual. Y eso, pero en verdad es como un conjunto de cosas, nunca es una cosa solamente. Pero de buscar siempre, claro, cuando falta hay que buscarlo. Hay que trabajarlo. Claro, es que hay que trabajarlo, hay que pensarlo. Como que de repente se puede, como se dice, interceptar la inspiración y hacer que... Que venga a ti. Claro. ¿Una de tus frases preferidas cuál es? Escribido ahora que me acuerdo. Ya. Cuál que te diga. Las dos. Así como hay una de Bukowski que me gusta que se llama... Encuentra lo que amas y deja que te mate. Que refleja un poco lo que pienso yo en cuanto a la... A la pasión que uno tiene que sentir por lo que... Por lo que hace. Y la otra es... Me tení la guancha. Solo porque suena bien y es como... Son bien... Si, son bien apartadas. Son bien apartadas. Si, por si, por. Por eso tengo hartos nombres, viste. Para poderte esconder atrás. Excelente. Excelente. Es chistoso igualmente. El otro día vi un meme chistoso de un cuadro como barroco así con un guan con... Pansos Coco en verdad. Sí. Y el título decía... Título 1640. Me tenís la guancha. Está bueno. Usted me gusta esa palabra. Oye, cualquier cosita tú si yo estoy pesado en el cuestionario... Entonces tú me decís oye... No, todo bien. Me tenís la guancha y me... No, no, no. Entra a cabo. Me vas diciendo cualquier cosa y yo te voy preguntando. Te tengo la guancha y tú me vas contestando. No, no, no. Y me vas diciendo que... Todo bien, todo bien. Te dije qué tipo de marihuana y tú me dijiste en la que huele. ¿Qué va a pasar? Si, es que yo no estoy tan exigente con esas de indica o... Se han puesto exigentes ahora. Si, ahora les dan muchos colores. No, yo fumar... Bueno, es que claro, yo soy un poquito más viejito. Soy del pito de Lucas. De ahí empecé para arriba. ¿Cachai? Del flaco de 500. Si te venía un pito en 500, te venías como dos pitos. Y de ahí la economía empezó a fracturarse. Y era marihuana realmente horrible. Si uno lo pensaba, claro, era realmente horrible. Y no volaba tanto, pero... Pero tú te volabas igual porque era una cuestión psicológica también. Claro, claro, es perfecto placebo. Y de ahí los locos decían... No, estos son puntos rojos. Punto morado. Y era porque tenían pelo... Eh, puntos morados. Y era porque tenían pelo rojo y no... Y les ponían nombre y de ahí se sale la mierda. ¿Y qué es lo que es puntos rojos? No tengo idea, nunca supe. Era un cogollo. ¿Y el morado va a tener? Tampoco sé, pero como que le decían... Le decían puntos morados. ¿Pero igual tú ganaste alguno de puntos rojos, morados? No, no lo pensaste. Hay muchas cepas y como que cuando hay muchas posibilidades es más difícil elegir. Yo te voy a ayudar porque te tengo aquí un regalo. Tengo aquí algunas cepas de la junta. Guau. Aquí tengo la cepa AK420. Esta cepa es fumetilla. Me encanta, me encanta. Esta, buena cepa. Buen buquetazo. Aquí tenemos la cepa flor de rato. ¡Ah, jale! Nos trajo uno de oro, ¿ah? Porque yo la voy guardando. Yo la voy guardando. Huele bien. La cepa chamano, que estos huevos se fumaron hasta el florero, ¿ah? No te digo. Hasta la carne mongoliana se la fumaron. Esta te deja los ojos morados. ¡Ah, jale papito! Y aquí tengo la cepa pollo castillo. No, este huevo no tiene nada. Se llevó todos los pitos extraordinarios. Y todavía no los ha hecho yo. Las voy a dejar aquí porque es cosita, po. Yo no sé dónde dejé mis cosas. Yo tenía mis moletones, mis pitos. No, pero ni por eso. Pero comamos, oye. ¿Tú los tienes? Comamos porque está rico. Sí, sí, sí. Perdón. Es que cuando estamos conversando, estamos comiendo. Sí. Pero está buena, ¿no? Vamos, sol. Está buena, po. ¿Y de dónde viene esta comida china? ¿Qué restaurante es? Fullu. ¿Fullu? Fullu. De los primos de los Fulguá. Fulguá. Tienen la secursal en Indepe. ¿Es de allá, po? Los que traen los Fullu, sí. Los famosos más que... Sí, po. El otro día a una señora le salió un chip en... ¡Ay, no! Pero no en Fullu, po. En un anticuerzo. En un anticuerzo no está... Da para una canción, ¿ah? Tienen que cuidar a sus perros. Yo tengo mi casa ahí... Encerradita ahora. Esperándome adentro de la casa. ¿Qué querés que te diga? Mi tortura muela. No se vaya a ahogar, no se vaya a ahogar. A propósito de esto, en el APSI, una revista del año ochenta y tanto, había un reportaje de una periodista, Claudia Donoso, hasta me acuerdo, que se llamaba Comer Perro en Chile. Salían fotos, todo en la revista APSI, una revista emblemática de la dictadura. Y ella hizo un reportaje como en la periferia se estaba comiendo perros. Sí, igual es un poco, ahora que lo hablamos, un poco cínico, porque estamos comiéndonos una vaquita aquí. Y en verdad es más bien cultural la cosa. A mí debo decir que he intentado dejar de comer carne así como... porque entiendo la industria de la carne, el daño como lo que hace y además que utiliza como... la crueldad animal, es más bien eso. Es como masificar la crueldad animal. Y es cultural en verdad que lo hagan con un perro. Yo iba a decir delante que son como costumbres de... No sé, porque nosotros comemos las vacas. Claro, acá es cultural, no sé si es ley, soy ignorante en ese sentido. No sé si es ley no comerse un perro, pero sí comerse una vaca. Pero es un poco cínico, soy parte de eso también, así que no me descarto de eso. Estoy comiéndome una carne mongoliana que está bastante sabrosa. Pero igual tiene harto cebollín. Y tiene harto cebollín y el arroz está bastante bueno, te digo. Está bastante bueno. Pero bueno, pero... Me cagaste de comer puro arroz. Sí, como un arroz. Tengo aquí algunas cositas. ¿Te gusta dinamita chulo? Paul Vázquez. ¿Paul Vázquez? Sí, es que... No veía cuando era chico. Me sé esos weas de memoria. Pero de la 1 hasta la 3. Ya. De ahí no me gustan tanto. Ya. A veces me pusieron más fomeques. Ya. Pero de la 1 hasta la 3, me las sé de memoria. Me hacían riscaletas. Y me acuerdo que... Y lo pongo también en tema... Es que habla como hablan los... Como hablan los cabros en la casa. Tiene como el mismo... El mismo coa. Y es chistoso, wempo. Era chistoso, wempo. Y una vez me lo testé en... En... En un local que se llama... No sé si puedo nombrarlo. Sí, lo nombro. Tú vas a recordar. Y ahí estaba el hombre... Eh... Veniendo el esqueleto. Y hay una canción que parte con una... Con un audio de él. La escuchó y... Y se acercó a darnos la mano y ahí nos conocimos. Buena onda. La... Sí. Me gusta Galeta. El humor que tenían. Y te ha servido para inspirarte de repente, ¿no? Sí. Tengo una... Tengo una rima tuya. Uh... Déjame... Pero hay una que me encanta. Que uno entiende... Que por ahí... De por ahí puede venir. Esta me gusta. No puedo traerte la luna. Esa mía. Porque dónde metemos esa mansa hueá en la casa. Pero tengo este corazón en las brasas. Para que lo limpies, lo guardes, lo cortes y le botes toda la grasa. Con el cuchillo de la confianza. Sí. Ahí está. Esa es la canción, pero... Es una mezcla... Eh... En verdad... Nos dice literalmente que va a traerle la luna. El indio le dice a una hueá de... Dame el sol. Y le dice... ¿Cómo querés que te traigas la mansa hueá para acá, indio? Y es como... Eso mezclado con otra hueá. Y de ahí se me ocurrió... Esa rima, pero claro. Lo otro... Es... Es mío. Pero... Sí. Se me ocurrió porque... Estaba viendo la película. Esa es la... Es la uno. Cuando están trabajando en el cementerio. Y le hacen un malteo a un muerto. Es que a todos les gusta ir el grupo, por ejemplo, en la brígida. Igual también todos los curiosos se la saben de memoria. Es como que las ponemos cuando vamos a tocar. O antes de tocar las ponemos ahí y las estamos escuchando como música. ¿Cómo como música? Así como de fondo. Antes de... Antes de estar sonando, contando chiste el flaco. En vez de estar escuchando una cumbia o otra música, está contando chiste el flaco. Claro. De repente lo hacemos así. ¿En la previa? Ahora en el teatro, en el café, cuando tocamos antes de... De salir, proyectamos... Cementerio Palpito 3. Y rompiendo con los monólogos. Primero el flaco con su weá y después el indio con su weá. Y de ahí los dos juntos. Revolucionando el... El movimiento. Eran buenos. Qué increíble que esto también te haga porque... A ver, la canción es hermosa, weá. Independiente del chiste de la luna, esa mencia weá como la metemos en la casa. Después hay lírica, hermosa y... Hay... No es poesía. Es can... Can... Cancioneta. Es canción. Es canción. Es canción. Es canción. Es palabra con música. Sin música no tiene el mismo efecto. Y no existiría sin música. Esa es la cosa. Mira, yo la leí, weón. ¿La podiste cancionetar? No sé, estoy inventando palabras, weón. ¿Se la sabe? Obvio, sí, weón. Y yo estaba leyendo la weá igual. No, pero se la paso igual, weón. Nos dice, no puedo traerte la luna porque es donde metemos esa mansa weá en la casa. Pero tengo este corazón en las brasas para que lo limpies, lo cortes, lo guardes y le botes toda la grasa. Con el cuchillo de la confianza. Maravilloso. Matías, tú cuando se te ocurre una cuestión nueva a todos, ¿a quién se la tiráis? A mis compañeros. ¿La probáis, la probáis y la...? Sí, a mis compañeros. Con la tecnología uno va avanzando. Entonces ahora por los audios uno le manda así como, ay, tengo esta idea. Pero sí, son los compañeros que hacen lo mismo que uno. Los que como que lo motivan a uno para hacer cosas. En verdad yo no soy como solo en verdad. Como que la música desde que empecé es con mi grupo Mente Sabia y con el Pérez. Con el DJ Pérez que ha estado en todos los discos y está siempre. Y tocamos siempre y es el mejor. Con ellos hacemos ese feedback de si se nos ocurre una idea. Lo hacemos. Siempre. Cuando partiste está bueno, ¿es como ahora vos? Era más complejo hacerse... Sí, yo como que empecé a rapear. O sea, yo empecé a escuchar Hip Hop como el 99. Y empecé a rapear, a tratar de grabar. En el 2003. Me adelanté y te interrumpí. No escuché cuál era la pregunta que me iba a hacer. ¿Cómo? Cuando empezaste a hacer, ¿no es con la tecnología de ahora? ¿Cómo haciste las primeras pistas? Ah, es que en ese tiempo ya exist... Bueno, no. Teníamos un computador bien charcha con el Adolfo, que es mi amigo de mi grupo. Y de hecho teníamos un computador en el que teníamos que escuchar la weá. Ahí nomás. Porque no la podíamos sacar. Así que nos gustábamos escuchar las canciones que teníamos solo en el computador de él. Pero en ese tiempo ya existía un programa que se llamaba Fruity Look. Versión número 2 en ese tiempo. Y otro que se llama Cool Edit. Y con eso lo hacíamos. Alcanzamos a captar esa tecnología. Y con eso hacíamos las pistas. Claro, cortaba mucho más sacarlas. Antes estaban los CD. No existía tanto el pendrive, creo. Sí. No estoy weando, no sé. No, pero era puro CD. Disquete. Alcanzamos a wear con el disquete. Y el cassette un poco. Grabamos igual. De hecho grabé, me acuerdo, grabando con un audífono. Henry Cancura hacía esas weas, ¿no es cierto? Henry Cancura es que hace la pista esa es por mi perro. ¿Cómo por tu perro? Mi perro se llamaba Henry. Soy yo mismo porque desde chico siempre me he hecho las pistas yo mismo. Pero le puse Henry Cancura porque mi perro se llama Henry y mi pasaje se llama Cancura. Ahora puede que cambie mi nombre de instrumentalista a Ana Guafo. ¿Ana Guafo? Sí. Porque mi gata se llama Ana y mi pasaje ahora se llama Guafo. Una evolución. Puede ser así, de repente se me para la raja y cambio el nombre. ¿Y cómo nace el trovador del water? ¿Cómo llega tu día? Alguien me dijo eso. Alguien que me lo dijo por ahí me gustó porque lo dijo como, no sé, como un piropo, como algo bueno. Y me gustó. Y me gustó. Soy como, supongo que a veces un poco grosero. No ahora hablando, sino que en las letras, porque para eso están las letras. Y bueno, hablo también harto de, yo tengo un disco que se llama Sácate los zapatos y siéntate pa' mear. Así que, por ahí va. Sácate los zapatos y siéntate pa' mear. Sí. ¿Te explico por qué? Porque se llama así porque yo una vez viajé y en el lugar que viajé era Alemania, en un lugar que se llama Saarbrücken. Al menos en esa localidad, en las casas donde había mujeres, teníais que sentarte pa' mear. Y bueno, y en todas las casas de allá, tienes que sacarse los zapatos pa' entrar. Por eso se llama así el disco. ¿Experiencia? Sí, un disco hecho en viaje, entonces me pareció adecuado porque eso no se ve aquí al menos. O a donde yo vivo al menos. ¿Te gusta donde vivía, no? Sí, me gusta. ¿Qué es lo que te gusta de Conchalí? Que tranquilo. Ah. Es una taza de leche. No, 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 si fuera huevo. O sea, es que yo llevo ahí toda mi vida, entonces a mí difícil que me pase algo y a nadie cercano como que le pasan cosas en verdad. Es tranquilo, no pasa nada, es bacán. Vivo solo en una casa y una casa piola, obviamente, chiquita ahí. Para mí solo porque no necesito tanto espacio yo. Y todo bien, pues, vivo cerca de familia, entonces mortal, pues, me gusta el barrio. Conozco, ya conozco a harta gente ahí, entonces está todo. Tú que eres tan sencillo, que te gusta ahí tu casa, vivir tranquilo, que tus canciones y tus letras y tus nombres a veces son de hueás simples, son vivencias, son todo. ¿Qué te pasa con los cabros que te idolatran? No, me gusta, les digo esto porque... ¿Pero qué te pasa con los cabros que... No, porque entiendo el respeto yo, entiendo el respeto porque yo siento mucho respeto también por otros artistas que a mí me gustan. Pero no tengo ídolos, no es bueno idolatrar porque yo, como persona, me he mandado mis cagadas como supongo que todos los que están acá. Entonces, idolatrar y ponerte de ejemplo es una cosa que desde el principio nunca me ha gustado porque yo solo escribo canciones, nada más. No soy un profeta ni profesor. Pero por eso te enfrento a eso, a lo que los cabros dicen. Lo que pasa es que el respeto yo lo tomo, solo el respeto. Solo tomo la parte buena que yo considero que es de esa idolatría que me dan. Yo tomo el respeto nomás y el aprecio que tienen por las letras, por canciones que los locos escuchan y que a algunos le ha cambiado el día o los ha inspirado a hacer otras, porque a mí lo que les pasa a ellos, como te digo, me pasa a mí con otras personas. Entonces, lo entiendo, pero como idolatrar y pasar ese límite de un ídolo moral casi, esa barra no pasa nada. No pasa nada. Todos cagamos y hondos. Hay una rima que me gusta y quiero que si la podemos desarrollar. Dice, yo te digo, podría haber sido un perfecto sicario. ¿Qué pasó? Pero nada, tuve unos padres extraordinarios. Sí, es que mis padres son buena gente. Simple, tan simple como eso. Son buena gente y creo que mirando para atrás lo hicieron bien. Así que aquí estamos, sin hacerle daño a nadie. Haciendo canciones. Haciendo canciones, haciendo lo que a uno le gusta. Así que un saludo para mi mamá y mi papá que están ahí. Si es que ven esto. Hola, estoy aquí. Nos vemos más rato. Me voy a bolsar comida. Igual es en un mundo quizás tan violento, donde de repente faltan guías, donde de repente faltan ejemplos. Gracias, hermano. Donde de repente todo es la luca, la luca, la plata, la plata. No hay valor por el trabajo. Conseguir las cosas. Entonces esta frase en ese sentido dice, yo te digo, podría haber sido un perfecto sicario. ¿Qué pasó? Claro. Pero nada. Tuve unos padres extraordinarios porque ponía el valor ahí, ¿no? Este es de astronauta, ¿no? Claro, ellos le decían el quite al dinero fácil. Entonces eso es una metáfora del dinero fácil. El sicario que puede ser otras cosas que todos saben lo que es. Y en el barrio donde yo vivo era más fácil llegar a esos... Sus límites. A esas vicisitudes. Pero creo que, claro, como tú decías, tener un guía, que son mi padre y mi madre en este caso. Creo que fue importante para hacer lo que uno hace ahora. Creo que hablo por los demás, mis amigos también. Estuvieron buenos padres. Es importante eso. Sí, pues bueno. A mí nadie me invitó a nacer. La belleza no es de fiar. Con flores la muerte se deja caer. Es de punto de fuga. Esas rimas son desahogos, supongo, cuando uno se siente mal. Pero en verdad es lo que uno piensa en el fondo. Como dice un escritor que se llama Pessoa. No, no es Pessoa. Sí, es Pessoa. Dice, la belleza es una palabra inventada que nosotros inventamos para darle valor a algo que me hace sentir bien. Ya sea físico, una mujer, en este caso una persona heterosexual que ve a una mujer bonita, lo conmueve. O un paisaje, o hay muchas cosas hermosas en la vida, así como muchas cosas feas. Y creo que a veces esa belleza, esa sensación, nos engaña, nos ciega. Y como que a eso me refería en esa rima, creo, un poco fatalista. ¿Te ponís fatalista de repente? Sí, a veces sí. ¿Te ponís hueón? Sí, me pongo hueón. Me he dicho la hueá yo mismo. ¿Tenís días fatalistas, tenís días más amargos, tenís momentos? Sí, supongo que, como todas las personas supongo, a veces tenís buen ánimo, a veces no. A veces tenís buen ánimo y te pasa algo en la calle que te cambia el ánimo. O al revés, a veces tenís poco ánimo y te pasa algo que te sube el ánimo. Y esas hueás todas, para mí, son material de escritura. Ocupo todo eso como para escribir y tratar de transmitirlo en una canción. A veces se puede, a veces no. Aprovecho esos cambios. No me atrapo más bien pensándolos, sino que tratando de hacer material de eso. Se puso el otro día en todos los medios muy, muy visitado la tiradera de Residente a Balvin, que tenía un fondo que tiene que ver con que el otro hombre no hace las canciones. No hace sus canciones, no escribe sus letras. ¿Qué pensáis de eso? Pienso que la música, no puede haber policía en la música, creo yo. Entonces, una persona que quiere hacer música, pero no tiene esa creatividad para escribir sus propias letras, pero sí quizás para interpretar, no tiene nada de malo, creo yo. No, parto de la base simplista y cliché de que cada hueón y hueona hace la hueá que quiere. No, nunca he considerado que, por ejemplo, J Balvin sea rapero. Y lo mismo más o menos con Residente, Residente rapea, pero así como rapero, rapero no es. Y el hombre, yo creo que igual que haya algo de marketing, sabe a quién tirarle supongo, me imagino. Porque el mismo está diciendo en su tiradera que el hombre no escribe sus canciones, ¿para qué le tira la pelada si sabe que no le va a responder? Yo no soy un artista tan parafernálico, ¿me entendí? Y no, 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 no le, no le, no compro mucho esas cosas. Y igual su rima, igual tan buena, tan entretenida, ver como hacía cagar al hueón porque lo hizo cagar. Es que el hombre rima igual porque el otro no sabe, pero fue como un abuso. Pero igual entretenido, si a la gente le gusta ver como la gente se hace cagar. Le gusta el morbo, la puñalada, todas las hueás. Me encanta esa hueá, las batallas de gallo, son popularísimas. Y de eso se trata, de un individuo que haga cagar a otro con las palabras. ¿Y suscribís a esas batallas de gallo? Yo he visto algunas y me río con algunas, sí. Pero no soy así como de los que están fanáticos de la bola. Conozco a algunos cabros que rapean bacán de ahí. Y claro, hasta ahí llego, pero no es como que me sepa la hueá de memoria, ni casi mucho el movimiento de la verdad, para que te estás con hueá, te digo la verdad. A mí me gustan más las canciones, pero bacán, porque es un aspecto del rap que igual tira para arriba y ayuda a Caleta Cabros, que están... ¿Y te gusta el reggaeton? ¿Cómo? Eh... no. No, me caga el reggaeton. No, como que no, lo siento. No, no. No me llega. Nunca me llegó. No sé. No. Pero no me gustan no solo las letras, sino que el ritmo, como que... Y es raro porque igual es como... Se parece un poco al hip hop. Cambian un poco las matemáticas de los golpes. Pero no sé. No me gustan los sonidos, nunca me gustó la temática. Me gusta creo que toda la música, menos reggaeton. O sea, ¿no estáis queriendo comprarte una chapa de la despedida de Daddy Yankee? No. No. Yo creo que me voy a juntar con el Parry Yankee y vamos a ver un asado. No, no, nunca le... Pero Daddy Yankee igual rapeaba así. Daddy Yankee rapeaba, era rapero, tenía temas rapero así. ¿Venía de otro lado? Sí. Igual yo lo respeto. Bueno, lo respeto... ¿A todos? Al Residente lo respeto también y al... Balvin. No, al Balvin no. Ya, el historio no lo perdonan. Lo pago en la raja. Pero al que recién hablamos... Perdón, se me olvidó. ¿De quién estaba hablando aparte al Residente? De Daddy Yankee. Sí, también lo respeto porque rapeaba. Claro, ahora ya no. Estoy ni ahí con la gasolina y esas weas, pero bacán. A mucha gente le gusta. Fenómeno mundial. Me gusta porque a ti no te molesta que a otros les guste. Me gusta esa wea de ti. Que hay otros que son... O sea, es que mira, cuando vay a una... Mira, es que pasa con el reggaeton y la música de la industria mainstream que los weones como que te obligan igual a escuchar las weas. Yo voy a un restaurant culiao y están las weas así pa... Vaya a un pub y te ponen la música culiao. Y no tienen una alternativa culiao así como... No sé, Chanta, tengo un... No sé. Es que no sé, porque la música que me gusta a mí, claro. Y ahí entramos a los gustos personales. Pero weas que siempre ponen reggaeton pa, weas. Siempre es la misma una cumbia por último. Sus weas colombianas y tal. Termináis aprendiéndote la wea. Claro. Podríamos decir que esa wea te hincha las weas? Disculpa. Me hincha las weas. Sí, con respeto. Con respeto. Con respeto. Me hincha las weas. Sí, sí, sí. Pero... Pero no, claro, no me molesta. Si es gustos personales y si me pongo a molestarme por los gustos de los demás, me voy a la concha. Al mundo le gusta otro weas. Te molesta que, de cierta forma, hay imposición. Pareciera que no, pero hay imposición. Sí, las hay. Y en la tele también. Y en la radio. Cómo no. Sí, pues. Estáis vivo. Pones canciones tú y en la radio, ¿no? No creo. Es que yo no estoy inscrito en esas weas de la S7S. ¿Y cómo se ponen tus canciones? Mucho papeleo. Pero weón. No, que yo la he hecho igual. No, nosotros ahí estemos con el taller que tenemos ahí con los cabros. Nuestro tallercito funciona. Se mueve ese barquito y no necesitamos a ellos. Así que todo bien. Ya, pero deberían todos los que tocan tu música ponerte tu luquita o no? Es que no tocan mi música en las fiestas. ¿No? No, no. Mi música no la creo que la... O sea, no puedo asegurarlo. Pero no creo que toquen mis canciones. No me veo a los cabros perreando el error de ensayo en una fiesta a las 2 de la mañana. Todo entusiasmado. Pero igual podríamos, démosle una idea porque de repente hay una... ¿Qué te gustaría que a las 2 de la mañana saliera a una fiesta? Una canción de mía, decir tú a las 2 de la mañana. Sí, sí. 2 de la mañana, 1 y media. Una que difícil. Una rápida, así como porque a esa hora están todos activados. ¿Están activados? Sí, hombre. Están activados. Como el ahora, el que ganó en los premios de la Junta. El ahora o el Delirio Gourmet, uno que se llama Delirio Gourmet. Ya. Son temas rápidos, más caezones, para que hagan el intento de bailar. ¿Por qué? Ajá. O sea, a los que están ahora, son DJ, a las 1, 1 y media, Delirio Gourmet. Claro, lo voy a hacer ahora, con el Seatronic, que ganó en los premios de la Junta, a la que no pude ir porque estaba trabajando. Debo decirlo. Salud. Nos fuiste, ¿ah? Nos dejaste ahí con la... Claro, es que estaba trabajando, como te digo. No podía, me veía imposibilitado de asistir al evento. Igual, también te repito, para no ser así como doble estándar ni mentirosillo. Yo no soy mucho de... No me gusta tanto la parafernalia, como estar por estar en un lugar que no voy como a realizar mi trabajo, como que tampoco soy muy bueno para eso. No es que no lo haga. O sea, ir por ir, te hincha las weas. Claro. Si me hubieran invitado así, ven a tocar o ven a... No sé, weón. No sé, a tocar, en verdad. Y si me hubieran invitado a tocar, yo voy cagado a la risa. Pero claro, para ir a... No sé, con respeto. Pasar por la alfombra roja, solo pasearme y que me saquen fotos así como con mis zapatillas culadas con caca rota. Como que no es lo mío, ¿me entendís? No es lo mío. No es lo mío y la gente igual sabe que eso no es lo mío, ¿me entendís? Pero por eso estoy aquí también, ¿cachai? Porque... Falto la pura cachita. Claro, claro. Te estoy dando tu mejor día, pues con la comida... Pero ya es perfecto, como dije, tres de cuatro... Este es un capítulo de Letrista, ¿está? Te voy a invitar una sopa de letras. Y como de hecho... Pronto ya se están vendiendo, ¿ah? Sopa de letras, mira lo que tenemos acá, ¿ah? Qué bueno. Una maravilla. Muchas gracias. Qué bonito. Está bueno, ¿no? Es que la voy a regalar a mi mamá cuando vaya a porciarle las lentejas. ¿Sí? Sí. Ahí está. Oye, ¿tienes un lapicito? Aquí tenemos... Busquemos, mamá. Podemos buscar. Podemos jugar para él la mente, ¿no? Yo no tengo un lapicito así. ¿Soy rápido a ese hueá, no? No, 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 no mucho. Ya encontré uno. Aquí tenemos, ¿ah? Y con Charly. Pues más lento es que ya hay tarde y nos ha fumado bastante... ¿Para quién? Tengo... Mira. Aquí tengo uno, mira. Piñera... Cu... Piñera... Cu... 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 ¿Lo cierro en Piñera o le agrego el cu... No, usted sabe y tiene que agregarle el cu... Pue... ¿Esta es difícil? ¡Hajale! Encontré otro... ¿Cuál piaste? La bríjida orquesta, papito. ¿La bríjida orquesta ¿la viaste? Oye, weón y Conchalí, Garimedell, Matías Echineski, Portao... Grande. Como chuches, alcalde de René La Vega, weón. Salor Reyes, weón. Chigarrica. Oh, y no sé, weón. ¿Te has citado para algo, no? ¿Para algo? ¿Para talleres, hueás? No. ¿Para territoriar? No, no pasa nada. ¿No? El Chica Rica no se manifiesta mucho. ¿No? No, no se manifiesta mucho. Porque tú con tu grupo ahí pueden aportar, ¿ah? Sí, pero... ¿Hacer cositas por la comuna? Pero no, la comuna no se manifiesta mucho con cosas culturales ahora que lo pienso, ¿ah? Me hiciste pensar en eso y no hay muchas hueás culturales en el Conchalí. Yo trabajé un tiempo ahí. Yo soy periodista igual. Y trabajé ahí en el Departamento de Periodismo de la Unicicabatidad de Conchalí. Eh... Horrible. Horrible. Duré como... Dos meses. Y... ¿Tú lo llegas a la hora y la hueás? No, sí, yo trabajo... Yo trabajo bien, pero pasa que... Oh, estoy dándome terrible mala publicidad cuando ya no me escuche nadie y tenga que ir a trabajar de reponeor. No me acorto tan yo un hueón. Pero bueno, yo trabajo bien. Llego a la hora y bacán, pero no duro mucho en los trabajos porque me aburro. Ya. Esa hueá de levantarme a las siete de la mañana y después como cumplir horario. Ya. Esa hueá no me gusta mucho. ¿Ibes con corbates esa hueá? Eh... No, no, no. Iba al... Cuando trabajaba de reponeor en el home center y a un... Con unos blue jeans culeos más apretados que la chucha así. Y como que te raspan las patas, unas hueás más duras que la chucha. Unos bototos... Eh... De esas hueás con punta de fierro. Y una polera que... Me quedaba como peto porque no tenían más talla los culeos. Y me acuerdo que renuncié... Y renuncié el 25 de diciembre. Y yo estaba súper contento conmigo. Le dije, oiga, ¿sabes qué? Hoy día no quiero ir a trabajar. Eh... No quiero ir más a trabajar. Y me dijo, oh, pero como soy 25... Y dice, sí, sí, disculpe, ya se confío. Si sabía que me iba a decir eso. Sabía que me iba a decir eso. Pero ya me había aburrido. Hay ese brecaleta en ese trabajo. ¿De reponeor de...? En el home center del mall del Plaza Norte. ¿Y por qué la polera tan corta es eso? Eh... La verdad es que los hueones... Ineptitud de los hueones no. Que no tenían más... Sí, que no tenían más polera. ¿Ineptitud no? Sí, porque yo les pedí que era XL. Y los hueones me pasaron una hueá M. Más encima la lavás y la van a decir que... Más chicas, po. ¿Con corbates trabajas, no? Sí, ahora que... Sí, trabajas de corbatín. O sea, de humita. En el casino de Coquimbo. Ahí era Garzón. ¿Pero fuiste a vivir a Coquimbo? Sí, fui a vivir un rato como... ¿Dónde se...? Una vez un hueón estaba meando en una planta... Adentro, así en un macetero. Y lo echaron cagando. Había gente que yo me acuerdo que tenía horario, por ejemplo, de 8 a 4 de la mañana y llegaba a las 8. Y había personas jugando en la máquina a las 4, a las 8 de la tarde. Y yo me iba a las 4 de la mañana y estaban en la misma máquina. Jugando ahí. Había el corbatín y todo el rato paraba. No te podías sentar. Y ahí comía las sobras de los cuicos cuando dejan sus pasteles. Como no se podía comer y yo también mea hambriento. Tenía que comerme las hueá ahí en un pasillo donde no había cámara. Porque no te dejaban comer. Era como mea nazi la hueá, ¿cachai? Oye, está al borde de la muerte, ¿no? Sí, un par de veces. De hecho, hace poco estuve a puesto de morir. El otro día fuimos a tocar a Valpo. Y venían por la carretera rápido y... Y un hueón se nos atravesó, pero en la carretera así... Yo iba por la pista lenta. Y el loco iba por la pista rápida, pero más lento. Y yo me voy acercando para pasar nomás. Y el hueón se tiró sin señalizar. Y después, en vez de quedarse en esa pista, se arrepintió y volvió. Y se le paró el motor y quedó al medio. Y yo frené. Y ahí arrastrándonos, arrastrándonos. Lo esquivamos. Y lo esquivamos. Y esquivamos la barrera y ahí pasamos. Y nos quedamos parados ahí un rato. Esperando que el loco pasara para decirle unas maldiciones. Pero el hombre sabía o no sé quién era. Porque vimos atrás nomás el auto. Sabía que él había cagado. Entonces se quedó ahí parado. Y como no podíamos ir para atrás en la carretera, no podíamos desahogarnos. Y bueno, otras veces más chicos. Por lugar de pistolas y cosas así. Ahí en la... Sí, pero no nosotros que andéramos... No, en la situación. Una vez nos confundieron con un guadón. Ni nos tiraron unos balazos. Y estuvo cerca. ¿Y en la calle nomás? Sí, en la calle. Sí, en la calle. Bueno, eso ha pasado como tres veces en verdad. Ya, que lo han confundido. Que nos confunden. Claro. O simplemente andan guones que andan desatados. Andan... Andan en leva. Y... Y quieren pintar mono nomás. Pero eso te estoy hablando de cuando era más chico igual. Eso no ha pasado ya hace harto tiempo. Oye, me gusta esta canción. Me quiero ir a vivir al campo. Pero no salir de mi habitación. Me siento así. Sin explicación. Sí. Esa es con un amigo. Y ese coro lo hicimos entre los dos. Con un amigo que se llama Mantoy. Que también se llama No se cuenta. Que es uno de los mejores... También raperos de Chile. Así que si puede, también puede invitarlo. Tenemos como un poco de alma de... De ermitaño igual. Y bueno, es más que yo creo. Y parte de ahí. Porque en verdad las canciones con el Mantoy. Y a las últimas que hemos hecho a lo largo de los años. Son todas por correo. ¿Cacháis? Como no son presenciales, no nos juntamos. Solo hablamos por teléfono y por mail. Harto, pero no nos juntamos. Y como que de ahí viene de... En verdad... Desde una pieza... Hacer la vida. Si es que es lo posible. Bueno, y en el último... Esa canción es antigua en verdad. No tiene nada que ver con la pandemia. Pero como que coincidió un poco. Tiene que ver con eso. De repente... No es tan necesario salir para mí. Hay como... Temporadas. Es que quiero estar en la casa. Y ahí es como que pasa todo. Igual la weá se llamaba sin explicación. Entonces... Claro. Es que claro. Es claro. Como te lo digo ahora. Entonces puede ser como... ¿Quién va a querer encerrarse? Así como... Más encima. Sobre todo ahora. Después de este encierro culiao. Pero... Resultó que por ejemplo. Para mí. En mi caso. En el... En el encierro. Eh... Hice... Más música. De la que hubiera hecho. Si no hubiera estado encerrado. Creo. ¿Cachai? Como que... Me adapto. Igual también. Tampoco era que me quede encerrado. Como que nunca. En Conchalí. Como que existió. A medida nomás. Esa weá de la pandemia. Tampoco fue como tan terrible. Para mí. En ese sentido. El encierro. Eh... Cuando es consentido. No es tan malo. Creo. Para mí. Personalmente. Visión personal. Oye. Tengo aquí una... Una letra. Tengo esta en mano. Para agarrarnos a Peñascasos también. Para quien promulga paz. Y pesca combo a su mujer. Ah, sí. Eso es para los Funaki. No. Para personas que... Predican... Mucho hipismo. Y... Conozco esos casos. Y... Me inspiraron a... A escribir. Esa rima en particular. Que predican unidad. Weá. Sociales. Eh... Adiades. Eh... Cosas así. Pero... En verdad. Hacen otras cosas. O sea. Todo. Yo no soy... Eh... Juez. Ni soy muy... Como condenador de cosas. Eh... Me refiero a que yo también me he equivocado. O sea. A él. Nunca le he pegado a una mujer. Sí. Ya que estamos hablando de esa rima. Nunca he hecho ese tipo de weá. Me refiero más a errores como quizá de juicios morales. Quizá. Eh... Pero claro. Pegarle a... A una mujer. Eh... Otra cosa. Oye, Matías. Eh... Puta, yo necesito un alteré. Pero estoy solo con el JC que le dicen, weón. Eh... Estoy con... Estoy con Julio César. Tendría que estudiarte. Sí. Me... De aquí al final del programa, weón. Pasaré porque vos tenís como veinte, weón. Yo que tenga tres. No me parece. Eh... 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 ¿Cómo se llama? Ah, en su calle se llama... Tu nombre podría ser Princesa Celeste. Princesa Celeste. Mira. No, no, no. No, no, no. Eh... Bueno, ahí vamos a pensar en uno. Solo pensé por tu mascota y por tu calle. Pero no, no. Combina bien, en verdad. Que haría un poco... No de tu personalidad. No creo que te describe bien Princesa Celeste. Ah, por la princesa. La perrita de la junica. Y la otra, la blanquita. Sí, sí. Ah, pensé que era tu perrita. La princesa. La princesa es de mi hija. Y la blanquita es la mía. Lo que pasa es que están todas aquí las... Ah, ok. Las mascotas. ¿Tú cuánto escuchaste la primera vez a Matías? Ay, hace mil años. Es que... Ella es rapera. Sí, pero sí sé. Ella es rapera de corazón. Por eso lo estoy preguntando. ¿Hace cuánto? No me acuerdo, pero muchos años. ¿Y qué es lo primero que... Cuando escuchaste los primeros temas, qué es lo primero que pensaste así como que... Después de su música. No, para mí sí es como un poeta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le hiciste tú? Gracias. Cancioneta. Un cancioneta. Gracias. Eso. Y... Porque tú eres bien rapera. La gente a veces es más popular. Es más pop. Hoy día las batallas y todo eso. Pero... No, pero antes de llegar a batalla yo era... Por eso, pues no nos olvidemos de que... Ella estaba de arte. De que tu pasado siempre ha sido más rapero que en ese lado. Sí. Por eso te preguntaba lo de... Ya, pero vuelve ahí. Yo quiero que tú de repente nos dediques unas metáforas, weón. No sé en qué momento. Porque... Y que me ayuden a entender porque... Nos han hecho hartas canciones, weón. Les han hecho... Sí, pues nos han hecho hartas canciones los cabros. Se han inspirado en el JC que le dicen, en la junta... En las... No, a mí me inspira mucho. Quizás puede que no lo haya puesto en una letra todavía. Pero a mí me inspiró mucho y me gustó Caneta cuando... Trato de weón, así digámoslo, así tal. Trato de weón al Pastor Soto porque esa weá la queríamos hacer todos. Y usted la hizo así como de una forma, como digamos, genial. Le dijo, weón y su cara. Y es algo que yo me encantaría hacer. Eso me inspira. ¿Eso te inspira? Sí. Eso es inspirador. Y además como tú eres letrista, como tú eres cancioneta todo... Puta, me han dedicado varias canciones. Pero ahora último me dedicaron una que no la entendí, weón. A ver si tú me ayudás con tu sapiencia. Que la chupe el JC... Pa' suyo. Si mis temas no le gustan. No... No entendí la... Explícito. Claro. El hombre es literal. El hombre nos escatimó en metáforas. Claro. ¿Se puede saber quién es el autor de aquella lírica? No... No lo hemos podido cacharlo. El hombre no lo ha escuchado nadie. Entonces... ¿Quién es el autor de la rima? ¿Quién es el autor de la rima? ¿Quién es el autor de la rima? Ah, ya. No lo ubico. Pero... No lo ubico. ¿Para qué te vas a jugar? Pero... Ni una mala onda. Ni una hueá. No lo ubico nomás. Eso. Pero... La rima explícitamente dice que él quiere que tú le hagas un mameluco. Gracias. ¿Nos quedamos? ¿Nos quedamos? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Nos quedamos? Nos quedamos con eso. Yo pensé que podía tener una segunda lección. Claro. No, no, no. El hombre se fue en la derecha, ¿no? No, yo creo que el hombre fue al callo. Fue directo. El hombre... Fue directo. Es la gente que hoy día se necesita. Hay gente mucho cuando andándose en la puerta. René. 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 Se vio inspirado por René. Cualquier cosita, tú... Una rima, cualquier cuestión, estamos... Vamos juntos. Pero por supuesto. Yo... Pero como se dice, yo... Me demoro en escribir la rima porque no creo que salga así como... Hay que estudiarla para que quede bien redactada. Ahí... Bien bonita, así como... Escribir y... Una vez me contaron que... Muchos te querían hacer que tirar ahí... Que improvisar y que te dice cuando te gusta. No, no, no. Es que... Freestylear es parte del hip hop. Es como... A ver, sí. Es como cuando éramos más chicos. Éramos aguja. Igual que como son los cabros de ahora. Ya. ¿Cachai? Como los cabros de ahora hacen batallas de freestyle. Nosotros andábamos la misma en ese época. Pero claro, no existía en esos escenarios. ¿Cachai? Y tampoco creo... Creo... A lo mejor estoy hablando por mí nomás. Que no era tanto de... De como... El... Tirarte la pelada todo el rato. ¿Cachai? Era como... Freestylear nomás. Pues inventar cualquier cosa. Y eso... Lo hacía ahí... Lo hacíamos harto antes. Ahora último, claro... Yo... Quizás lo hago cuando estoy en mi casa. Solo para... Para soltar y empezar a escribir. O no sé. Si estamos volados con unos amigos. Y... Y alguien se empieza a reír. Y es como para hacer reír. Pero... Así como... Para competir. No... No. No creo que... Y no creo que de la talla tampoco. Los cabros están... Oye... El chiste. Supo que venís para acá. Y nos envió una pregunta. Eh... No es el de la metáfora. ¿Verdad? No es el... No es el del mameluco. Y me pone el chiste. Desde la admiración y el respeto. Bonito, ¿no? Si... Si nos conocemos. Y en mutuo. Dice... ¿Cómo se te ocurrió... O cómo fue el proceso para escribir... Los perros viejos olvidaron mirarse al espejo? Ah, ya. Eh... Eso, Fachi. Por dos... Dos cosas me inspiraron. Una... Es un tema de un amigo mío que se llama... Doctor Bene. Que se llama... Blanca y Dalí. Es una canción de él que se llama... Blanca y Dalí. Que la gente... Puede que la gente no sabe. Y ahora va a saber y a lo mejor... Le voy a matar el secreto al hombre. No importa. No se va a enojar. Se trata de... Blanca... Era una gatita de él. Y Dalí... Era su perro. Entonces eso como que me inspiró un poco... Y después escuché una canción... Bastardamente genial... De Alberto Cortés. Que se llama Callejero. Sí. Era callejero por derecho propio. Me pegó una pata en el hocico con esa canción. Así. Y fue como... Me inspiró y empecé a escribir un día de los perros. Y me salió de una. Pero fue motivado por esas dos canciones. Si no hubieran existido esas dos canciones... Quizás nunca se me hubiera ocurrido la hueá. Chiste nos dijo... Con enviarte esta pregunta... ¿Qué era y el mejor de Chile? No. Eso no existe. El mejor no existe. Es un concepto... Personal. Para él. Para él puede que... No voy a discutir con él. Si para él es así... Bacán y lo agradezco. Él es uno de los mejores de Chile también. Pero claro. Yo no creo en ese concepto del mejor para mí. Hay hueones muy buenos. Aquí en Chile hay hueones muy buenos. Y claro. Un hue tiene algo que este otro no tiene. Y así. Es como... Y hay harto hueones buenos en Chile. Oye. Como es un capítulo de Letrista. Me dio el bajón. Tengo unas sopitas de letra. Para rematar. ¿Ya? Me dio una sopita de letra, ¿no? Igual. Vamos con una sopita de letra. ¿Qué le estás pidiendo? ¿Qué palabra? Alcancé a pillar cuatro nomás que después nos pusimos a conversar. A ver. Con Chalí, Reggaetón, Piñera Culeado. Por si no se escuchó. Piñera Culeado. Y Brigida Orquesta. Ahí está. Oye. Creo que está bien. Muchas gracias. Ay, con huevito todo. Sí. Sopita de letra es legal. Yo tengo un primo que... Pero usted no lo va a conocer. No se va a contar ni cagándote. Pero yo tengo un primo que lo conoce. Que le vendía... No, no, no. No aquello. Menudencias así como... Me dijo... Una corbata... Que la usó... Harto tiempo en el programa. Una corbata... Dolce Gabbana o algo así. Vendía de ese tipo de cosas en el Persa. En el Bío Bío. Ah, es que yo siempre voy al Bío Bío. Sí, po. Y compro cuestiones usado. Sí, po. Sí, por eso le di... Por eso. Mi primo es comerciante. Siempre fui cachurero de todas las cuestiones. Mi primo es comerciante de los buenos. Pero de los buenos. Y... Y él lo conoce a usted. Pero me dijo... No, no. No se va a acordar, yo creo. Voy a armarte una palabra al tiro. No, si yo soy de... Me dio la cuenta. ¡Ah! ¡Ah! Arte. Mira, eso... Mmm... No, devastaste, Rulo. ¿Qué cocina esta, Rulo? No, la Rulo. La Rulo, ya tiene... Por eso te lo hacía Rulo. Come un poquito, porque no has comido nada. Sí, es que... Sabes que cuando... Yo estaba un poco ansioso con... Porque para qué me hacían un guapo. Ya. Estaba muy ansioso con el programa, y cuando yo me pongo ansioso... Se me cierra la guata. Entonces... Por eso no comí mucho. Pero... Pero... ¿Y por qué te has hecho ansioso? Porque... El programa es con Notown. Por eso... Porque... Vaya, es que hay gente mirando... Me pone nervioso esa huevada. Pero bueno... Bien, suelto. Me fumé como cuatro pito antes. Así que... ¿Vas a hacer un tema con el chiste o no? Eh... Es que... Sorpresa, sorpresa. Ah, ya. No sé, en verdad. No sé, es que nos hemos juntado. Eh... Pero sí... Siempre está en la intención. Es que es bueno el chiste, po. Escúchalo. Es bueno. Es como... ¿Has visto Tragón por Z? Sí. Goku... Le gustaba pelear con hueones que eran buenos. O eran buenos para pelear. Decía... Y se emocionaba. Y decía... Quiero pelear con ese hueón. Ya es como más o menos lo mismo. Pero es cuanto al rapeo. Cuando hay un hueón bueno... Oh... Quiero rapear con ese hueón. Y ahí pasa eso con... Con el chiste y con otros locos. Que he podido... He logrado... Concretar eso. Hacer canciones con ellos. Oye... Fíjate que... Hay una... Una cuestión que llama mucho la atención... Matías de ti. Es que... Eh... Mezclae. Cierta intelectualidad. Música. Porque eres melómano. Música. De distintos lugares. Humor popular. Todo. Eh... Es una forma de ser también de trabajo. Esta mezcla de la transversalidad de conceptos. De historia. De películas. Canciones. Chiste en la calle. Esa palabra me gusta. La trans... Transversabilidad. Sí. Sí. Eso me gusta. Me gusta que no... No estar encasillado. Eh... Y al mismo tiempo claro. Como... Ofrecer esa... Esa mezcla que en verdad es lo que yo soy nomás. Que no... No es que... Esté actuando o... Es como lo que yo soy. Y es... Alguien que... Una persona muy... Simple que vive en... En un barrio y le gusta hacer canciones. Demasiado. Le gusta demasiado hacer canciones. Oye, hay una canción que me gusta que hiciste... Con... El Macha. Con Simón. Eh... Sí. Debo decirte que esa canción fue al puro peo. Porque yo no conozco al Macha. Sí. Yo no lo conozco. O sea, lo conozco de música. Sé que en él. Y escucho su grupo. Y escucho su música. Pero nunca he hablado con él. Nunca le he dicho hola. Le he dado la mano. Es una... Hola Macha. Claro. No le he dicho hola Macha. Como estáis. Fue una canción de estudio. Que el... Si tiene contacto con el Macha. Y... Y él armó la canción. Él le invitó a hacer el coro. Y él me invitó. Dijo... Y él podría... Hacer el coro. Y bacana. Pero nunca he podido verlo. Y decirle. Hermano, tenés un tema. Buena o la. Me gusta Caleta esa canción. Es que me gustan Caleta las canciones que hago con el Si del Si. Es un buen muy bueno. Entonces... Como que... Pero no has podido decirle. Weón. Seis que Macha. No. No le he podido ver. Es que no... Claro. Y soy un poquito malo para hablar del internet. Como que siento que es menos... Frío. Entonces... Quiero verlo. Me dice que en algún momento me lo voy a terciar. Pues... Como no. Y ahí le voy a decir. Buena o la compadre. Requisito entero bueno. Tenemos una canción junto. Si. Tenemos una canción buena. Si. Eso. Eh... Ahora esta. Encima de esta. Si. Es la. A mí se me notó la rabia como las venas en los brazos. El lazo que me conectaba al piso se hizo pedazo. La tierra es una preciosura pero el hombre un fracaso. Yo no abrazo la amargura solo a testigo su llanto. Me río de ton y yo me salvo no me pone el malo marzo. Comiendo pasas descalzo en un suelo de cuarzo. Si la asa de cela nace de nuevo me caso. Sin música me veo igual a la chimba después de un pipazo. Poema como pájaros en la fauce de un gato. El viento lo inventó. Yo lo noto y puedo atraparlo. El mollo fluye cual lluvia de pétalos y petardos. Pipetas de agua turbia y cántaros de vino agrio. Mi canción es un árbol que necesita espacio. Y un árbol que me... Como para... Palacio. Mi canción es un perro que necesita un palacio. Y un árbol que me marque como parte de su espacio. Palacio. Eso era. Gracias. Gracias. Gracias Viña. ¿Te gusta vivir en el Festival de Viña o no? Que te teloné el flaco. Tres chistes y salís vos. No, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No, no, no. Lo que pasa es que en verdad yo voy donde me invitan. Voy a tocar donde me inviten. Pero así como que me muera por ir a tocar ahí... No, no importa un poco. No, no. No, no tanto en verdad. No sé que como que no es un... No es un sueño para mí ese escenario particularmente. Las tocatas más bacanes se han dado como en lugares chicos según yo. Como lo recuerdo. Son como espacios más pequeños. La privacidad... Como la intimidad que se da con lugares más chicos es más bacán. Se siente mejor la química. Como Facundo Cabral decía eso. Que le gustaba más tocar en weas chicas porque se siente y es verdad. Yo lo siento así. En weas más grandes como que... ¿Te gusta Facundo Cabral? Sí. Sí. Caleta. Caleta. Facundo Cabral, Alberto Cortés. ¿Lo viste alguna vez en vivo? No, no alcancé. ¿A Cabral? No, no alcancé. Tú sabes que a mí me gustaba tanto que mi primer viaje a Argentina en bus fue a ver a Facundo Cabral. Al Teatro Maipo. Siénteme. Se llamaba Cabralgando, el show. ¿Y la forma de que murió? Terrible. Estúpido. Estaba en la radio en vivo. Casi me morí. Estúpido. Lo confundieron con un narco y lo ajusticiaron en las calles en Centroamérica. No me acuerdo si fue en Salvador o Guatemala. Tiene una de las mejores letras que yo escucho de los locos que hablan en español. Y que son latinos, según yo. Y bueno, Alberto Cortés, Atahualpa Yupanqui igual. Bueno hicieron un show justo y se llamaban Los Cortés no quita los cabrales. Si vos. Si vos. Es que eran amigos estos cabrales. De hecho hay una canción esa, no soy de aquí ni soy de allá, que ahora que lo pienso no sé si es de Facundo. Es de Facundo. Es de Facundo. Sí. Alberto Cortés le tiene una versión de él y que le cambia algunas letras y hay unos videos en vivo donde toca y dice que esta la canción la hice gracias a mi amigo Facundo Cabral y todo y todo. Yo voy a prestar un disco que se llama Ferro Cabral, que son las distintas estaciones de la vida, que es para llorar, para reírse. Todas estas canciones que a ti te gustan. Oye, si me tuvierais que rapear algo ahora a mi weón, ¿quién me rapearías? Pero no como el otro weón sí, porque cualquiera de tus temas, cualquiera, porque tenís más temas que la chucha. ¿Sabes cuántos temas has tenido, no? No. 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 ¿No los tenís contados? No. ¿Y no los tenís todos escritos? Sí, en mi cuaderno. ¿En tus cuadernos? Sí, estar ahí en la casa, hay cuadernos viejos. Es que ahí tendría que pensar en cuántos temas tienen cada disco que tengo. Y son caletas. Pero tampoco son tantos, sí. Tom Waits tenía 23, Tom Waits tiene 25 discos. Todavía no llego a los 25 discos, creo. Y unas canciones más largas que las. Sí, sí. ¿Tú decís yo o Tom Waits? Los dos. Sí, es que particularmente las canciones largas que tenemos nosotros, son como, van cambiando, cambian las pistas. Hay unos, yo creo que estáis hablando particularmente de los perros viejos. Y ese dura 10 minutos, pero en verdad es como que si fueran cuatro canciones mezcladas así con, por el DJ de una forma bacán. Pero en verdad son cuatro canciones, ¿cachai? Es como un mixtape corto. Hay canciones más largas que otras, los de los grupos, por ejemplo, de Mente Sabia, de mi grupo rapero que se llama Mente Sabia Grupo. Si no lo conocen es, eso, somos cinco, somos cuatro rapeando. Entonces, van a quedar largo siempre, sí o sí. Todos tienen algo que decir. ¿Y qué me tiraría yo en una rida? Estaba pensando... ¿Pero en buena? No, pero si cómo te va a tirarte algo malo, si no me ha hecho nada, como te va a tirarte una pelada. Estoy pensando en qué canción poder algo honorable. ¿Te acuerdas de la del perro, no? ¿Me acuerdo de la del perro? ¿Me acuerdo de la del perro? ¿Queréis que la de la del perro? Sí. Ya, mejor. Si facilitamos la... No tengo nombre, mi pelaje es negro y vivo en la calle. El hombre se lo lleva todo y yo no tengo a nadie. De mi madre no me acuerdo y a mi padre no lo conocí. Recuerdo perros ladrando y al marica que me echó por aquí. Tu basura es mi tesoro y no tengo nada contra los gatos. Son caricaturas, weas, que hablan ignorantes y pacatos. Veo en blanco y negro, ¿sabes? Y a veces me confundo, nos confiamos demasiado, por eso nos matan y punto. Esquivo su veneno, sus patadas y sus autos lejos de restaurantes chinos, perreras y barrancos. Tengo sexo en público y no me persigo. Siempre estoy hambriento y ya se han muerto varios amigos atropellados, envenenados o enfermos. Sé cuando un hombre es malo porque puedo leerlo. Buenos hay también como los que cuidan a mi hermano. Lo veo playa, lleno de amor y completamente sano. Si una que otra humana rescata una paila con carne y hay cualquier garrapata viviendo a costa de mi sangre. El humano se adueñó del planeta. Las aves no pueden dormir, las ratas viven bajo las cunetas. Igual se van a extinguir y a eso no hay que darle más vueltas. Si me canso duermo hasta que el sol me despierta. Entierro huesos pero se me olvida dónde quedan. No es igual que a mis hijos, alguien viene y se los lleva. Generalmente entre ellos se tratan como el pulo. No les basta creer en Dios, quieren convertirse en uno. Yo me rasco las pulgas y bostezo cuando pasan. Quieren cortar el queso pero aún no les alcanza. Esa es la letra. Saludos, compadre. Saludos, compañero. Gracias por el regalo. Oye, ¿te tenés un regalito? ¿Te tenés un regalito probócito? Una bolerita. Siempre tenemos este. Oye, muchas gracias por el regalito. ¿Has pasado bien o no? Lo he pasado muy bien. Muchas gracias por invitarme. Oye, muchas gracias por la bolera también. Buena, cabrón. Muchas gracias, amor. Miren. ¿Qué saben? Buena, amor. Muchas gracias, muchas gracias. Vale por invitarme. Que se la pongan, que se la pongan. Me llamo, hermano. Pero tengo que... Oye, tengo que... ¡Oh! ¡Chetito, labio! Perdón. No, te preocupes. Estoy muy malo. Excelente. Nada más. ¿Viste? Ahí. Esta es la talla... Los de Home Center, esta es la talla de... XL. No M. No, es que la cuestión me molestó. Me molestó porque... Me molestó porque... Me quedé con la hueá travesada. Se andan cagando con una bolera al buñeto al cacao. ¿Qué vendría haciendo esto? Aquí hay una dedicatoria. Aquí hay un... Escríbenos algo, ponnos alguna cosita. Su palabrita, su frase. Va a poner... No me dejaron la hueá hincha. Ya. Eso. Maravilla. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Aquí hay unos blanquitos por si queréis ponerle alguna cosa. No me dejaron la hueá hincha. Muchas gracias. Matías. Ahí estamos. Gracias. Está bueno. Gracias por invitarme. Oye, ya, pero hueá, tírame un... Yo debería tener su nombre, bueno. Y Atenea también. Y Atenea también. A mí me gusta... Y Atenea también. Permiso, ¿me puedo sentar, cierto? Sí, sí. Igual tu nombre fue el JC. Si tienes, como pegajoso. JC. Julio César. Julio C, además. Julio César. ¿Sí? Cere hueá también. Cere hueá. Probablemente un día te rapeáis la del Pastor Soto. Sí, pues sí. Tiene millones y millones de cita, pero nadie la ha musicalizado. Por eso te digo. Nadie la ha musicalizado. No se cree payaso. En algún momento va a aparecer esa... Esa chispa, esa raíz de letra de aquel evento de Cere hueona del Pastor Soto. Perkin Julio A. ¿Viste? ¿Viste? No lo he visto. ¿Dan un adelanto de lo que viene? A mí me gusta el factor sorpresa. Así que te voy a dar como... Vienen discos en colaboración con otro amigo rapero. Van a salir pronto. Y... Puta... Eso, hermano. Discúlpame si no soy muy detallista en cuanto a lo de entregar música. Es porque me gusta el factor sorpresa y no generar tantas expectativas. Me gusta como... Cuando sale el disco, sacarlo y de ahí para adelante decirle a la gente escúchelo. Yo veo más bien la música como... Voy a plantar un árbol y lo dejo en un lado y le digo a la gente claro... Plante un árbol ahí, vayan a verlo si quieren. Y es como... No me gusta ser tan invasivo y... Y además que creo que también soy pésimo en marketing. Y... Digo... Cuando salen los discos, el día que salen... Para adelante. Voy a dejar de seguir música... Yo creo que cuando me muera no más. Y me va a decir una rima, no hueón. De tus canciones, no una nueva. No quiero que improviséis esa hueá porque sé que no te gusta. Si no, soy hueón. Hay una canción que se llama El Mapa, que me gusta. Y la verdad es que no sé por qué se me ocurre que... Como que tiene que ver... Con... Con lo que... Pienso o siento ahora. Y como... Con la energía que tú me entregas. Viajando por tierra, o sea, cavando un agujero. Si no indago, no me entero. Si no pago, me muero. El hambre no me sabe hambre. Si le pongo Romero, yo... Te amo sin pero. Si hago lo que quiero, o más bien lo que puedo. Con lo que he aprendido y no se me ha olvidado. Que bueno... Me cae mal el mundo de nuevo. Y el superman moral que quiere que todos nos formemos. Una piñata de mediocre con el mismo corte pelo. Me cae bien la música por no presentarme al freno. Y rescatar mi vieja vocación de aventurero. Consciente no justiciero. Jardinero de los tréboles y crisantemos. Tengo una verdad en la tráquea. No la puedo tragar, no la puedo saltar. Me quiere ahogar por venganza. No tengo más que estas letras para amedrentar a la autoridad. Atrás, abuso y estafa. Si va a hacer algo, lo hace con pasión. No lo olvide. El empresario se dedica al gobierno en sus tiempos libres. El niño llorón es llorón porque siempre le das lo que pide. Un no con amor es mejor que un sí con un pero. Es terrible. Dame un abrazo no perecible. Regálame un espacio en tu memoria donde pueda volver a reírme y reírme y reírme. Te espero en la historia donde el olvido no existe. Eso es. Bueno, hermano. Gracias, hermano, por venir. Gracias a usted por invitarme. Gracias. Un aplauso, Matías. Gracias a todos. Gracias a todos. Oye, te quiero decir antes de terminar. Dígame. Mi mamá me los compró. No, 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 no. No, 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 no. Ni. Vasaro en. Grat 마. Herrera. T Вас Obs viera con el salón. Mi mamá. Mi mamá. Lejiro se preocupa. Muán. Las orcas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este 2 de julio, Movistar Arena, Festival La Junta, primeros confirmados. Desde Punta Arenas, el titulado en el chanteo con diploma, Bailita. El flow más ilustre desde los cerros de Valpo, Arte Elegante. Y el artista del año en los premios La Junta, Pablo Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Festivales hay muchos! ¡Juntas como esta, solo una!